Te sonríe la fortuna, te está esperando, no se menos se lo espera el triunfo ya, se va logrando, comprate a tu lotería Boyacá, te está invitando a encontrarte con la vida que tú siempre has soñado, lotería de Boyacá, un sábado de pobre te sacará. Colombia, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4348 de la Lotería de Boyacá, hoy es sábado 30 de enero del 2021, vamos a entregar nuestro premio mayor de 6 mil millones de pesos, sabemos que ustedes tienen su billete a la mano, porque hoy en Colombia habrá un nuevo millonario, téngalo ahí en las manos, porque vamos a jugar nuestro premio mayor de 6 mil millones de pesos a continuación, aunque giren las balotas. En la noche de hoy nos acompañan nuestros delegados de la Lotería de Boyacá, Apuestas Permanentes y Alcaldía Mayor de Tumor. No se les olvide que ustedes pueden sábado a sábado ser los millonarios del país, gracias a la Lotería de Boyacá, la única que un sábado de pobre lo sacará. Juegue legal, apuésele a la salud, compre la Lotería de Boyacá, ganador de nuestro premio mayor de 6 mil millones de pesos, con el número 1, 1, 1, 3, 3, 1133, de la serie 263. Felicidades a este colombiano ganador, vamos a corroborar el número ganador del premio mayor, es el número 1, 1, 3, 3, 1133, de la serie 263. Este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a todos esos colombianos que ganaron, por supuesto, hasta el momento, y a nuestro ganador del premio mayor de 6 mil millones de pesos. Recuerden que sábado a sábado la Lotería de Boyacá sigue entregando miles de millones de pesos para todos nuestros compradores. Le recordamos a todos ustedes el premio mayor. Hoy fue despachado a la ciudad de Bogotá con el número 1133, de la serie 263. Por supuesto, la Lotería de Boyacá cada sábado entrega miles de millones de pesos para que ustedes lo compren. Tengan su billete a la mano porque tenemos muchas posibilidades de seguir ganando. Gracias a la Lotería de Boyacá, síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Lotería de Boyacá, en Twitter, Lotería de Boyacá, y en Instagram, Lotería de Boyacá. Nuestro plan de premios, el mejor del país. Les deseamos a todos ustedes una feliz noche. Hoy la suerte te sonríe, la fortuna te está esperando, donde menos se lo espera el triunfo ya se va logrando. Comprate a tu lotería, Boyacá te está invitando, a encontrarte con la vida que tú siempre has soñado.